Música Quiero empezar con esta última, con agricultura, para destacar el esfuerzo que desde este equipo de gobierno se está haciendo por el mantenimiento correcto de los caminos. Como saben, mensualmente celebramos el foro agrario, donde escuchamos y atendemos las peticiones de los agricultores y entre ellas, bueno, pues una de ellas es el arreglo de estas vías que atraviesa nuestro municipio. Por eso, en este año, bueno, pues la partida presupuestaria para las mismas se ha incrementado un 20%. En este sentido, informar que ya se ha licitado el contrato de arreglo de caminos, se iniciaron los trabajos en abril, en el mes de abril, de cara a San Marcos, donde se prepararon los caminos, bueno, el camino Sancho, el camino Sero, el camino Lugón. Se ha arreglado también el camino de Rivera, las veridades de San Simón, la vereda de la mina, los molineros y varios de los padrones. Actualmente se está terminando el camino de la zarza y las próximas actuaciones se van a llevar a cabo en el Pozo Limón, la vereda Vieja, vereda Perales, Cantal Gallo, el camino Villafranca, la vereda Lacana y el Escambrón. Yo creo que es un poco, es verdad que yo, bueno, sabéis que, bueno, yo, digamos que mi inicio en esta, aunque ya llevo casi, bueno, ya llevo un año con esta, pero es verdad que con el tema de arreglo de caminos, digamos que cuando se ha puesto en marcha es cuando lo he podido ver, porque yo cuando cogí esta concejalía todavía no habíamos empezado con la contratación hasta el mes de abril. Y entonces, vamos a ver, las actuaciones se están haciendo, de hecho nosotros hemos pedido al Foro Agrario que nos dieran la prioridad, porque sabéis que con la partida presupuestaria, evidentemente, lo que no podemos es preparar todos los caminos y todas en muy buenas condiciones. Entonces, por eso pedí yo al Foro que me mandaran una prioridad. La prioridad, bueno, nos la marcaron por lo diferente y así es como se está haciendo. Entonces, el único problema que hay, pues que es más económico que otra cosa. O sea, es más económico porque es verdad que, claro, queremos los caminos que queden todos como está la calzada romana, pero claro, pues la partida presupuestaria ahora mismo que tenemos, lo único que podemos ir haciendo es un mantenimiento. Un mantenimiento que, bueno, que se va haciendo todos los años. Es verdad que depende también mucho del tránsito que tengamos y evidentemente de las lluvias, porque es lo que más también afecta justo con el tránsito de vehículos, esos arreglos de caminos. Pero por el hecho, si lo dices por el comunicado que sacó la comunidad de labradores, es verdad que yo fui con el técnico, claro, porque yo evidentemente no soy técnico, para ver si realmente, bueno, cómo se estaba haciendo y veo que los materiales que se han utilizado, vamos a ver, que se puede mejorar, sí, pero que se está haciendo todo tal y como viene en el pliego, con la compactación y demás. Entonces, ahora, también es verdad que nos gusta como adelantarnos a los acontecimientos, porque a mí lo que me transmite el foro a más cada mes es que, como con lo que se está haciendo, no van a durar, ¿no? Entonces, claro, yo también quiero dar una oportunidad de decir, vamos a ver lo que dura. Bueno, hay un programa que sí que está para solicitar, pero claro, tampoco te arreglan todos los caminos. A lo mejor le digas, por ejemplo, el camino de la zarzalla, si lo puede hacer la Junta, como hizo hace dos o tres años, dos años, me parece, el camino Lobón, que lo preparó la Junta. Ahí sí que hay una partida que se puede destinar. Y después lo otro es, según yo escuché a la consejera de Agricultura, con los fondos que se habían quitado, los 104 millones de euros que se habían quitado del regadío, que se iban a destinar para el relevo generacional, para los jóvenes agricultores, incluso también decía, o por lo menos se hablaba de que podía ir parte también a arreglo de camino. Si nos viene, si hay una aportación ahí, pues bueno, también sería bueno. Ahora ha salido, digamos, ha salido otro programa que es para solicitarlo hasta el 2027 y ahí es lo que estamos valorando, cuál es el camino que mejor para que lo arregle la Junta. Es que daros cuenta que nosotros la concejalía, aunque es concejalía de Agricultura, es que no tenemos más competencias que el arreglo de camino, que además depende en su parte, encima de la oficina técnica, porque el contrato se hace desde la propia oficina técnica y la guardería rural. Es que no tenemos tampoco muchas más competencias. Se ha tratado porque ha habido, bueno, pues es verdad que el decreto de trazabilidad, que creo que también es una cosa de la Junta, bueno, pues se ha tratado porque está con las alegaciones, ha habido una formación que se ha hecho ahora también para la policía local. Y son los temas que se trata. También el tema de la guardería para que, bueno, pues que se implique más. Hemos visto, bueno, la posibilidad también de que durante la campaña puedan variar su horario y que puedan coger horario de noche, como hacen en otras zonas. Y, bueno, esos son, digamos, los puntos un poco los que más se tratan. ¡Gracias!